Hola, mi nombre es Jane Nicaba. Soy del Departamento de Cultura y Lenguaje de Wellespan Health. Voy a ser la facilitadora para la serie de educación de Bariatric Surgery. Estas series fueron preparadas por el Departamento de Cirugía Bariátrica. El tema de hoy es el comer durante los días festivos. Nuestro propósito es mantener el estilo de vida sin perder la tradición. Hablaremos sobre cómo mantener su nueva dieta sin perder su estilo de vida en relación con la cirugía bariátrica. No tiene que perder la tradición solo porque su dieta va a cambiar. Los días festivos tienen mucha tradición al respecto. Queremos que usted siga siendo feliz, pero lo más importante, queremos que usted tenga éxito. Dentro de las tradiciones de los días festivos, encontramos las comidas. Es importante aprender a tomar las mejores decisiones no solo antes de la cirugía, sino también después de la cirugía. El cambio no significa que no pueda disfrutar de las vacaciones. Solo tiene que hacer nuevas tradiciones dentro de las viejas tradiciones. Es importante encontrar placer en estos nuevos cambios que le ayudarán a tener éxito en seguir su nueva dieta y su estilo de vida. Comencemos con la prioridad número uno. Planificar con anticipación. De lo que vamos a hablar es de prepararse para el evento. Prepararse para ir al evento y qué hacer en el evento. Para tener éxito durante las fiestas, comience con tener un plan, creando una expectativa para usted mismo sobre cómo usted se va a manejar durante el día de fiesta con su familia y amigos. Ahí es donde tiene que tomarse el tiempo para planificar con anticipación. Aquellos que planifican con anticipación generalmente tienen más éxito porque se están preparando para el qué pasaría si… o qué pasaría si no. Planificar con anticipación es importante para su éxito a largo plazo después de la cirugía bariátrica. Cuando llega el momento del día festivo, podría haber más eventos especiales, fiestas y celebraciones. Si hablamos de la temporada navideña, estamos hablando de Halloween, Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo. Hay cuatro días festivos principales dentro de un período de tiempo de aproximadamente seis semanas. Eso es un montón de tradiciones. Además, hay otros períodos de celebraciones festivas y las recomendaciones serán las mismas. Para comenzar, realice un seguimiento de todos los eventos en un calendario para que sepa cuándo se avecinan estos eventos y tenga una expectativa sobre lo que debe hacer para mantenerse en el buen camino. No se olvide de usted mismo y de su salud. Mantenga un registro de alimentos. Anótelo. Lleve un registro de lo que está comiendo. Tenga cuidado al comer. ¿Se está saltando comidas o no? Escribirlo ayuda con la autoconciencia y saber lo que está comiendo. Lo siguiente es asegurarse de comer en un horario regular, incluso el día de fiesta. No pase todo el día sin comer porque quiere guardar espacio para la fiesta. Eso no es una buena idea. Y una vez que tenga su cirugía bariátrica, no puede saltarse una comida. No debe esperar hasta el final del día para comer porque el tamaño de su estómago es mucho más pequeño y no va a poder ponerse al día en su comida. Por lo tanto, tenga un plan. Asegúrese de cumplir con un horario regular de comidas, pero asegúrese de comer comidas ligeras el día del evento. Siempre comience el día con el desayuno. La comida más importante del día es el desayuno. Tiene que comenzar con una buena base de energía para asegurarse de que se está preparando para una alimentación adecuada el resto del día. Cuando nos saltamos el desayuno con el tiempo, eso aumenta el hambre, lo cual lo hace sentirse peor. A veces, los días festivos son muy estresantes. El estrés puede aumentarle los síntomas de hambre. El hambre aumenta los síntomas de estrés y las emociones. Puede convertirse en este ciclo vicioso. Queremos reducir la respuesta al estrés al comer y una gran estrategia es comenzar siempre el día con un desayuno que incluya una fuente de proteína magra. Recuerde, después de la cirugía bariátrica, siempre nos concentramos en comer proteína magra primero en cada comida. Comience su día con una muy buena base de energía para ayudarlo a obtener la energía que usted necesita y a reducir el hambre. Si se salta el desayuno, se pone en alto riesgo de comer alimentos en respuesta al estrés, la ansiedad o el aburrimiento. La otra cosa sobre la planificación de los días de fiesta es que no espere que sea perfecto. Está bien si no es exactamente lo que usted esperaba. La meta es tener una idea de cómo usted quiere mantenerse enfocado en su meta. Planifique una comida de desarreglos, no un día de desarreglos. Está bien planificar ese desarreglo, pero sepa que tiene un plan para volver a encarrilarse al camino de su meta. Es esa expectativa de volver a la normalidad lo que le ayudará a mantenerse enfocado en su meta de alimentación saludable. Es importante que no coma bocadillos durante un evento. Si usted es el anfitrión de la fiesta, tiene la capacidad de establecer la agenda para los alimentos que se sirven en la fiesta. Parte de la planificación de la fiesta y la planificación de sus comidas es tener una lista de compras y organizar su menú. Usted debe pensar en planificar sus opciones de proteínas. Como anfitrión, asegúrese de tener proteínas magras como el pavo, jamón, pollo, etc. Tal vez usted no come carne. Por lo tanto, planifique un plato principal de pescado, marisco o tofu. Incluso para aperitivos, puede pedirle a alguien que traiga camarones al vapor, albóndigas de pavo, nuggets o tiras de pollo. O piense en algunos aperitivos que van a ser un poco más saludables. Si tiene una idea de lo que le gustaría, entonces cuando la gente le pregunte puede decir, sí, tengo una idea, ¿le importaría traer esto? Los vegetales son bajos en calorías, pero altos en fibra, por lo que contribuirán a que se sienta lleno con una comida. Como anfitrión, no solo tenga una ensalada, tenga dos ensaladas. También podría tener vegetales al vapor y vegetales asados. Incluya una variedad de vegetales frescos cortados y sírvalos con una salsa baja en grasa para el gusto. Por último, puede sugerir a alguien que traiga una bandeja de frutas frescas para el postre en lugar de dulces. Hay formas en que usted puede modificar las recetas para reducir la grasa, el azúcar y las calorías totales. Busque versiones de recetas más saludables de las recetas originales en sitios de internet como eatingwell.com o allrecipes.com. De esta manera, no se está perdiendo por completo los sabores que le gustan o los sabores o alimentos que disfruta. Puede hacer que los postres sean más saludables, reemplazando el aceite por el puré de manzana al hornear pasteles, bizcochos y panes de postre. El puré de manzana es un reemplazo igual al aceite. No le diga a nadie que lo hizo. Si no le dice que hizo eso, probablemente no podrán sentir la diferencia. Para hacer que las salsas sean más bajas en calorías y grasas, pero más altas en proteínas, puede usar yogur griego natural en lugar de crema agria y a veces incluso un poco de mayonesa. Y de nuevo, no puede contarles a sus amigos lo que hizo. Al planificar los postres, está bien tenerlos dulces y golosinas, pero pídales que se corten en porciones más pequeñas, como porciones del tamaño de un dedo de dulces, pasteles y postres. Ahora, vamos a hablar sobre cómo conducirse en el día del evento. Debe asegurarse de no saltarse ninguna comida antes de ir al evento. Nunca es un buen plan restringir demasiado su consumo el día de la fiesta porque eso lo preparará para estar demasiado hambriento en el evento. También es posible que se prepare para elegir alimentos que no son tan saludables, lo que puede llevar a sentimientos de culpa y falta de control. Recuerde, sentirse mal, avergonzado o culpable son todos signos de hábitos alimenticios emocionales. Por lo tanto, si tiene demasiada hambre, será mucho más difícil comer las opciones de alimentos saludables. En resumen, no se mate de hambre. Antes de ir a la fiesta, coma una comida pequeña o un refrigerio rico en proteínas para moderar su hambre antes de la fiesta o el evento. Algo que puede pasar durante una fiesta es que puede haber opciones limitadas para alimentos que satisfazcan sus necesidades específicas. Usted no querrá asumir que habrá opciones específicamente adaptadas a sus preferencias alimenticias. Entonces, en ese caso, usted podría traer alimentos que satisfazcan sus propias necesidades. Si va a llevar un alimento a una fiesta, piense en elegir una opción de alimentos ricos en proteínas y bajos en grasa. Cuando llegue al evento, puede darle una miradita a las mesas y ver qué hay disponible, porque es posible que encuentre que hay otros alimentos que serían apropiados y cómodos para usted y que no le vayan a caer mal. Usted está compartiendo tiempo con otros, quiere poder socializar y sentirse en confianza en la fiesta. Es un buen momento para obtener algo de apoyo para ayudarle a mantenerse enfocado en su meta. Comuníquese con un amigo que asistirá a la fiesta y comparta sus objetivos para la noche. Este refuerzo positivo no solo le ayudará a mantenerse en control, sino que le dará el aliento para mantenerse en el buen camino. Usted quiere rodearse de apoyo y tratar de minimizar a las personas que potencialmente le sabotearían sus planes. Encontrar un buen apoyo le dará cierta responsabilidad y lo ayudará a mantenerse en el buen camino. Pídele a su amigo que le ayude a no tomar malas decisiones. Haga un plan para mantenerse en el buen camino. No quiere comer algo y luego tener que irse de la fiesta porque se sienta mal. En cuanto a llegar al evento, está bien que llegue a la moda, o sea, que llegue tarde. Todavía habrá mucha comida, pero de esta manera tal vez los aperitivos se hayan ido. Tal vez sepa que es una fiesta que va a tener muchos aperitivos. Los aperitivos tienden a ser quesos, salsas con muy alto contenido calórico, alto contenido de grasa. Entonces, si esos son alimentos que a veces son una tentación, tal vez sería mejor llegar tarde a la fiesta y hacer presencia nuevamente trayendo algo que sabe que usted podría comer. Pregúntese, ¿estoy al alcance de los brazos de una mesa llena de comida o bocadillos? Puede considerar ir al lado opuesto de la habitación para alejarse de la mesa de comida o ir a otra habitación que no tenga una exhibición de alimentos. Tal vez retirarse de la habitación por completo es un plan más seguro para usted. Si todo está reunido en el comedor o en la cocina, salga a la sala familiar o afuera. Una vez más, aléjese de aquellos alimentos que podrían ser demasiado tentadores. De esa manera, no se pasa la fiesta solo picando. Comer algo de picadera temprano durante la fiesta evitará que coma la proteína de calidad que necesita a la hora de la comida principal. Elegir los tipos correctos de alimentos será importante porque no desea tener el síndrome de dumping o cualquier otro tipo de intolerancia alimentaria. Si no lo sabe de antemano, pregúntele a la anfitriona si tiene una idea de cómo serían las comidas. De esa manera, pueden tener algunas ideas sobre qué guarniciones le gustaría tener para complementar la comida o si solamente es una especie de variedad o una comida. Entonces, podría tener la opción de elegir las opciones más bajas en grasa, más bajas en calorías y más saludables que podrían ser universales para que todos lo disfruten. Usted quiere ser muy selectivo acerca de los alimentos que consume porque no quiere llenarse de alimentos altos en calorías o altos en grasas antes de la hora de comer. La proteína siempre será su prioridad porque eso le ayudará a sentirse lleno y satisfecho por más tiempo. Si desea tener algo más después de la proteína, elija un vegetal. Pero si quiere hacer una excepción, no sienta que necesita privarse por completo, pero sí debe controlar la porción. Tal vez comparta una porción de un dulce o golosina con otra persona. Algunas personas pueden tener que ir a tres o cuatro comidas de acción de gracias en el transcurso de un día. Si usted está haciendo eso, tal vez en una casa usted se come el pavo, en otra casa se come la comida principal, en otra casa se come el postre y de esta manera usted puede dividirlo y una vez más no sentirse que usted se está privando completamente. Por último, manténgase ocupado en la fiesta o evento. Sea el que ofrezca ayuda para limpiar, para recoger la basura, para estar con los niños, para recoger los vasos, para poner las cosas en la papelera, en el reciclable o en el cubo de la basura. Cualquiera que sea el caso, usted puede ser el que ayude a organizar las cosas para mantenerse ocupado. Esto ofrece una buena distracción en vez de seguir comiendo durante la fiesta. En resumen, hay tres cosas a tener en cuenta para sobrevivir a los días festivos. Primero, piensa en las personas con las que va y las que van a estar allí. En segundo lugar, tenga en cuenta los tipos de alimentos en la fiesta. Y por último, piense en el horario de las comidas para evitar saltarse ninguna. Hay muchas cosas en las que pensar antes y durante la fiesta. Cuando vaya a la fiesta, prepárese y asegúrese de comer sano para ese día antes de ir al evento. Si usted es el anfitrión, trate de planificar su menú, planificar la lista de compra y lo que va a comprar. En la fiesta, debe darle una miradita al área y evaluar los tipos de alimentos que se sirven. Piense primero en las opciones de alimentos con proteínas y vegetales. No tiene que privarse totalmente, pero tenga en cuenta sus porciones. Recuerde que estar preparado conducirá a un gran éxito para mantener el control. Gracias por mirar este video. Esperamos que usted haya aprendido algo sobre cómo comportarse durante las fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!